La Corte Suprema de Justicia, CSJ por sus siglas, ordena embargar las cuentas de Walmart por demanda millonaria. La deuda por supuestos daños a las bodegas que arrendaba la transnacional a la empresa Inversiones Parque Industrial Nejapa S.A. Ronda por los 600.000 dólares. El acto de requerimiento fue dictado por el juez Quinto de Ejecución y Embargos del municipio de Managua. Ortega aplica nuevas tácticas para reprimir al pueblo de Nicaragua. En la mayoría de los casos, la única información recibida sobre la posible ubicación de los detenidos ha sido brindada debido a la insistencia constante de los familiares, indica el organismo. Erika Guevara, directora para las Américas de Amnistía Internacional, señaló que el gobierno de Daniel Ortega implementa una nueva estrategia para intentar acallar a quienes alzan la voz. Al desaparecer a opositores, activistas y periodistas, Ortega muestra el temor que le tiene a las críticas y a las denuncias. La Amnistía Internacional, en su informe de 30 páginas, documenta 10 casos de personas detenidas por su activismo o por ejercer su derecho a la libertad de expresión, quienes hoy se encuentran sometidas a desaparición forzada, bajo la tutela de las autoridades nicaragüenses. Los casos responden a los opositores. Daisy Tamara Dávila, Miguel Mendoza, José Pález, Suyén Barahona, Víctor Hugo Tinoco, Félix Maraviaga, Ana Margarita Vigil, Violeta Granera, Jorge Hugo Torres y Dora María Pellez. Violación de derechos humanos sin tregua. Finalmente el organismo internacional en su informe subraya que la crisis de derechos humanos en Nicaragua ha seguido sin tregua en los últimos tres años, debido a que hasta el momento, las autoridades no han demostrado voluntad de respetar los derechos humanos y de implementar algunas de las recomendaciones de organismos internacionales. Policía detiene a Alex Hernández, miembro del Consejo Político de la UNAM. El dirigente opositor se suma a una larga lista de más de 30 líderes políticos detenidos por el régimen de Ortega y Murillo desde finales de mayo. Ortega quiere silenciar las voces que le incomodan, denunció antes de su secuestro. El ahora preso político señaló que esta farsa electoral acaba en noviembre, nuestra lucha no. Vamos a derribar a Ortega, sea en esta oportunidad o en la otra. Aquí estamos para permanecer firmes y dignos honrando la memoria de nuestros hermanos que fueron asesinados por esta dictadura y siendo la esperanza de esos cientos de miles de hermanos fuera del país que nunca debieron irse, enfatizó. Desde finales de mayo del 2021, el régimen ordenó la encarcelación de más de 30 líderes opositores, empresarios, aspirantes presidenciales, estudiantes, exdiplomáticos, periodistas, campesinos y defensores de derechos humanos. Estas fueron sus últimas palabras antes de ser arrestado. Los quiero a todos, que viva Nicaragua libre. Vamos a ser libres. Este es un hasta pronto, mas no un adiós, finalizó. Llaman a la comunidad internacional a desconocer proceso electoral de Nicaragua por carecer de garantías y legitimidad. Urnas abiertas denuncia las detenciones arbitrarias y los procesos judiciales montados a opositores en favor del Ejecutivo para eliminar cualquier competencia a Daniel Ortega en este año electoral. El Observatorio Ciudadano Urnas Abiertas llamó a la comunidad internacional a desconocer los resultados de las elecciones del 2021 en Nicaragua, argumentando que el gobierno de Daniel Ortega no cuenta con legitimidad de origen ni es adecuado para continuar ejerciendo el poder político en el país. Señalan que el régimen no tiene voluntad política para dar verdaderas garantías para celebrar unos comicios democráticos. ¡Suscríbete al canal!